Esta es una de las calles más afectadas durante la temporada de lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Se encuentra sobre la novena sur. La razón, las obras particulares mal planeadas. Hubo un cambio de suelo entre unos constructores. Uno de ellos no tiene los permisos para realizar ese trabajo si ya está clausurado por desarrollo urbano. Sin embargo, al hacer ese cambio de suelo, obviamente provocaron algunos problemas en las corrientías y eso genera justamente gran cantidad de piedras y lodos. Se hizo un trabajo en coordinación con la Comisión Civil del Estado para hacer algunos trabajos para reducir justamente estos riesgos, principalmente por la afectación que se genera a la vialidad, que evita justamente una buena circulación de todos los vehículos y también genera un riesgo bastante grande. Durante las lluvias, esta vialidad significa un riesgo para la población. Por cada lluvia fuerte tenemos que tener la necesidad de intervenir. Si no son obras públicas municipales, somos nosotros con el civil municipal, se sacan alrededor de tres a cuatro viajes por volteo, que son siete metros cúbicos por volteo. Tienes que imaginar la cantidad de material que queda ahí. Y pues bueno, lo importante es que se ha hecho el trabajo nosotros por parte del municipio de poder rápido liberar la vialidad, pero no es el caso. Lo que ocasiona es más problemas en el tráfico, en el sentido de la cantidad de lodos, escombros y piedras que baja ahí. Pero sí, la corriente, si alguien va en motocicleta, obviamente sí puede ser golpeado en un momento dado. Pero de que fuera de ello que lo arrastre hacia otro punto, para llevarlo a alguna alcantarilla o demás, pues no hay tanta posibilidad. Sin embargo, siempre es un riesgo donde hay corrientes de agua. Debido a la afectación, los constructores que realizaron las obras recibieron sanciones a nivel municipal. Está haciendo cumplir a estos constructores para que realicen las obras que se necesitan, como es parte del impacto pluvial que justamente busca reducir la velocidad del agua, para poder reducir no nomás la velocidad también, poder hacer una situación de absorción para que no ocurra tal cantidad o retener en su momento dado. Entonces, a través de estos estudios se pretende que ya disminuyan estas afectaciones. Sin embargo, es un proceso que se está llevando a cabo y que justamente ya está por concluir los plazos. Están justamente en lo que es la PENIPAC, en la parte de arriba de la PENIPAC. Y también tenemos algunos trabajos mucho más arriba, cruzando el libramiento sur, donde también ahí están haciendo unas obras de cambio de suelo por zona habitacional. Algunas personas que de pronto realizan este tipo de acciones o ese cambio de suelo, no conocen que hay normativas. Eso no les exime a que tengan una sanción, porque todo cambio de suelo tiene que llevar una normatividad en el sentido de saber si va a haber movimiento de tierras, si va a haber algún tipo también de, a veces hasta de deforestación, porque talan muchos árboles para poder hacer las funciones. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.